bueno saludos a todos aquí estamos con otro vídeo más gracias por estar ahí pendiente siempre muchas gracias bueno aquí venimos entonces con otro vídeo más muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos no olviden dejar su like gracias por lo que están pendientes en los comentarios muchas gracias y miren ahí viene betty viene betty no 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 su vuelta por ahí como estamos betty que hay de bueno ya bailó es decir algo de comer desayunado con café solo un pan con café a dónde fuera no comprar algo tortas o comida o otro lado solo por este lado ahí y vamos a ver bueno vamos a ir a ver entonces vamos a la parria gris ya ha ido y aquí está el combo mire el combo libertad y cómo estamos serrucho cómo estamos bien de bueno ya venía el dentista a dónde le va a venir aquí el dentista a dónde aquí para hacerme el asunto es cómo va a estar el precio no se ha averiguado como no ya a mí pero sí que no mucho menos porque me avisa después 25 por sacarle cada uno cada dientes cada dientes es que todo no cada uno porque tienen cartón de la universidad es el único es lo mismo hay que averiguar otro sí ya venía el atojo ahí lo vamos a buscar estamos pendientes sí ya van a andar por aquí bueno aquí estamos nos encontramos serrucho ahí y nos cuenta ahí que vamos a ver dice betty que no ha desayunado no ha almorzado y no ha almorzado betty no ha almorzado tampoco tampoco bueno betty y tiling no la viste yo creo que no bañamos ah me dicen que fueron a la playa verdad sí ajá fueron a la playa bueno miren qué bonito se mira aquí bueno saludan todos los que están ahí siempre pendiente de mi vídeo bueno como estaba diciendo allí te trajimos allí a betty que dice que no había desayunado un día almorzado está betty estamos haciendo cola allí para miren que están llenos esto verdad betty ya estaba lleno la parrilla yo no vi la parrilla si hoy lo trajo qué horas son los dos vamos a hacer ya les vamos a enseñar el menú como donde queda ¿Qué hay de menú? Menú, ya van a ver Solo un café me tomó Betty Con pan, una mañana Y almuerzo, nada Bueno, vamos a ver ¿Qué estamos haciendo con la mujer? ¡Qué pide, vete! ¿Qué estás haciendo con la mujer, Betty? Compré una falda Ah, compró Compré gorritos para vender Ah, para vender Ya le vamos a enseñar el menú Bueno, dice Betty ¿Qué anda a venta, eh? Ya vamos a hablar con ella ¿Cuándo? ¿Qué estamos ahí comiendo? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué va a pedir, Betty? No, no, no ¿Papita? Sí Miren qué bueno, miren eso ¿Qué será esto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo? Se le llama Camino Camino Ah, miren, miren aquí está el menú, miren ¿Qué van a pedir? Este papa de eso y otro Cabe la comida, miren, así, carne Ah ¿Papas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, papa, pedas y carne Y desensaladas Ese es la comida de Betty, miren Papa, ensalada Y carne me voy a pedir a mes chao con lo que usted puede agregar vegetales papitas una porción de las dañas vegetales una porción de de arroz también miren aquí está el menú esta bestia pacamol 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 a usted señorita bienvenido miren estos panes miren todo el menú que hay aquí miren todo el menú que hay aquí chorizo carne papas ensalada vegetal no 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 caliente aquí está caliente va miren aquí estamos haciendo cola para apagar al final si si vamos a ver cuánto nos sale en todo esto que se va a comer 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 yo había venido aquí a comer si miren la comida de betta chorizo papas dos tortillas dos de comer si porque como pedí papas la tortilla como se llama este lugar usted como se llama como se llama sanzil 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 como nombre italiano estamos en sanzil entonces miren sanzil sanzil con él al final bueno aquí estamos entonces con betta bueno volvemos ahí en el segundo video ahí este vamos a estar ahí almorzando sería porque betta dice que no almorzó ni desayuno dice como la trajimos ahí a gracias bueno bueno gracias 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 aquí se supone que es un evangelio como? aquí se supone que es un evangelio es un evangelio es un evangelio? es un evangelio es un evangelio es un evangelio sí es verdad hay bellas que se van a quedar aquí pero... dejamos allí si yo estaba ahí apartado aquí nos vamos a quedar con Betis ahí está la mesa solo vamos a ir... estamos haciendo cola porque vamos a pagar ahí cuatro platos delante de nosotros ¿es el plato de Betis? sí ahí toman las patas esto me gusta especialmente por favor creo que muestra cuenero ? pero no tienes que ver eso es redo ¿sabe? un sape 2 2 Vamos a ir. Bueno, muchas gracias a todos por vernos ahí. Y vamos a seguir grabando ahí después. Cuando estemos ahí, almorzamos. Gracias, gracias, Emilia. Gracias a todos. Lin Arevala de Penis. Saludos, saludos a todos. Ana Lili y Mercedes, saludos. Gracias, gracias. 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 Gracias.